Luego del contundente comunicado que Manolo Caro emitió para dejar en claro que no quiere trabajar con Angélica Rivera para realizar su bioserie, Mariana Seohane alza la mano y le suplica que a ella sí le dé trabajo. Durante la alfombra roja de la película estrenar Perfectos Desconocidos, la actriz y cantante confesó que desea trabajar con el director de la serie de Netflix, La Casa de las Flores. La sensual intérprete de Me Equivoqué espera con todas sus ansias que el famoso cineasta le dé la oportunidad de trabajar a su lado.